El lunes 16 de agosto tendremos cielos poco nubosos o despejados, seguiremos con probabilidad de calima. Las temperaturas irán en descenso, en Guadalajara se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 36, en Molina de Aragón 11 de mínima y 31 de máxima y en Sigüenza 11 de mínima y 31 de máxima. El viento será flojo, variable, tendiendo a oeste y noroeste aumentando en intensidad.